Informe y pasemos con Tatiana Cloutier, qué gusto que esté Tatiana en el estudio. Así es, Tatiana, ya va llegando una gran figura política en el país, la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, a ella es de Nueva León, se le ha mencionado incluso como una posible candidata a la gubernatura de ese país. Se le ha mencionado incluso como una posible candidata a la gubernatura de ese país. Más allá de eso, ella es una de las voces públicas más importantes. Y ahorita, después de la nota informativa, vamos a tener aquí mismo en el estudio Tatiana Cloutier. Una pequeña corrección, Nuevo León no es un país, aunque así lo creen mucho. Es un estado.